Hola, buenas a todos, aquí Rubén Navarro, haciendo un truco en el mapa de Hidro. En este truco consiste en hacer lo mismo que se hacía para quedarse debajo de donde está la raya esa, allá abajo. Pero hay que hacerlo, tirarse más cerca todavía en plancha, y nos quedáramos ahí, antes nos quedábamos abajo, un poco más para abajo, pues ahora nos quedaremos ahí. Y ahí se te ve menos, y es más curioso, mira el tío como anda. Parece que está nadando, nadando para atrás, eh, mira, mira, moviendo la mano y el brazo. Y después si queremos me puedo bajar abajo también de la raída, y esto es todo, hay que tirarse solo más cerca, el Dolphin Day y ya está. Mira ahí, mira ahí. Estuve probándolo y probándolo, y me salió esto. Es curioso y hasta, pero... Mira ahí como anda, mira como anda el tío. Mira ahí ahora anda y se queda ahí abajo, ¿has visto? Hasta ahí nos voy a llegar de la otra forma, y ya está.